Aunque no hay una alerta ni es un mito, es importante cuidarse de la araña violinista, la cual es mortal. En menos de cuatro horas carcome el cuerpo humano y de no atenderse a tiempo, la persona que fue mordida puede fallecer. La araña es solitaria, nocturna y suele salir en temporadas de lluvia. Su telaraña es como algodón y anda por los rincones de las casas. Del año 2006 al 2012, en Jalisco se registraron cuatro casos, dos fallecieron y dos sobrevivieron. Quedaron con secuelas graves. La araña se ha detectado en los municipios de Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, en Las Palmas, Zapopan, San Cristóbal de la Barranca, Ameca, San Martín Hidalgo y Teuchitlán. La Secretaría de Salud Jalisco realiza un estudio especial sobre este arácnido. Los muestreos del año 2012 señalan que los municipios antes mencionados tuvieron un alto porcentaje. Sin embargo, en el primer semestre del año en curso bajó la densidad, precisó la doctora Mónica Mercado, adscrita al Departamento de Vectores y Zoonosis. Es poco lo que hemos encontrado, es poco lo que se ha reportado y estamos haciendo capacitación con los médicos, difusión con nuestro personal para que busque intensificadamente este tipo de arañas para saber nosotros el área de riesgo que tenemos. La mordida de esta araña puede ser en la piel. Su evolución es lenta. Puede tardar hasta seis semanas para la necropsis. En caso de ser sistemático, el paciente puede vivir 24 a 72 horas. Como máximo, el estado de salud se complica al presentar insuficiencia renal, daño pulmonar e hígado. El paciente puede ser irreconocible desde la cabeza hasta los pies por el edema tan grande que produce la mordida, explica Mónica Mercado. Primero existe un edema, una coloración roja y después se va haciendo necrosis, es muerte del tejido, pero es de manera impresionante, se va cayendo la piel a pedazos y el edema es, o sea, si un brazo es normalmente, ¿cómo le diríamos? El tamaño de un brazo. Con esta mordidura sería tres veces o cuatro veces el tamaño, o sea, se incrementaría en ese tamaño. ¿Y la letalidad? Puede ser incluso hasta 24 horas. En 24 horas puede morir el paciente y debe de atenderse inmediatamente, porque la evolución es muy corta. En cuatro horas ya tendrían la piel muerta, o sea, en cuatro horas ya tendría el tejido negro, que le llamamos necrosis, y alrededor un halo eritematoso rojo y edema, que es inflamación de la piel. El primer registro fue en mayo de 2006. Un masculino de 42 años de edad, residente de Zapopan, quien falleció a raíz de la mordedura. En abril del 2011, en la colonia Chapalita, una mujer de 64 años fue mordida por la araña. Personal de la Secretaría de Salud ha dado seguimiento desde esa fecha hasta hoy. La señora duró más de ocho meses para recuperarse con injertos y aseos quirúrgicos. Este año apenas comenzó a caminar. En septiembre del 2011, una adolescente de 14 años del municipio de Cuautitlán fue mordida en el brazo. Aunque fue en piel, hubo secuelas en el movimiento, pero con rehabilitación fue recuperándose. El último caso detectado fue en junio del 2012, en el municipio de El Salto. La mujer de 42 años de edad falleció a los días de evolución de la mordedura de la araña violinista. A raíz de los casos identificados en Jalisco, de la araña Loxeceles, y ante la gravedad de los mismos, se introdujo el programa de prevención de mordedura de araña. En un principio solo se analizaba la araña capulina. UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.